Pre-rafaelistas escoceses saltan a la luz del Reino Unido. Pintar con luz, arte y fotografía de los pre-rafaelistas a la edad moderna, exhiben a Tate Britain, en Londres, cerca de 200 obras que muestran las más excitantes e innovadoras técnicas de pintura y fotografía de los siglos XIX y XX. Es una exposición que deja entrever la manera en que los pintores están buscando a los fotógrafos, y los fotógrafos están buscando a los pintores. A veces un pintor es influenciado por los fotógrafos en su mundo particular, y a veces el fotógrafo utiliza el mismo proceso artístico de estudio de un pintor en la creación de sus fotografías. En ocasiones, un pintor se ha convertido en un fotógrafo, y puede ser ambas cosas. Así que es una mezcla real de las relaciones y la nueva relación en la pintura y la fotografía. No es lineal, no es una cosa frente a otra, es una mezcla compleja de varias relaciones. A David Octavius Hill y Robert Adamson les llevó 23 años, entre 1843 y 1866, poder completar la pintura icónica Retratos de Perturbación. La imagen se hizo famosa por la asociación entre el fotógrafo y el pintor, y fue la primera pintura hecha a partir de fotografías. La exposición también celebra el papel de muchas mujeres fotógrafas, como la reconocida Julia Margaret Cameron. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua. Gracias.